Cholito, espero que este año no te pases de roscas. Hablando de roscas, esto es Hoy Soy México y vamos a preparar unas riquísimas, ¿me acompañas? Las roscas de reyes es la representación de cuando mandan a esconder a los niños. Ajá, porque Herodes los manda a matar. Nosotros empezamos desde el 3 de enero a hacer roscas de reyes por pedidos. Nuestro producto es 100% artesanal. Oye, ¿y qué lleva la rosca? La rosca de reyes, el secreto, pues es la masa de la casa. Y ya de ahí, pues es un óvalo, es el amor de Dios para con nosotros. Y ya la puedes adornar de frutos secos. La edad tiene que llevar un niño porque es la representación de Dios, no es muñeco, es un niño Dios. Tenemos aquí la masa y ¿qué sigue, mi querido Ariel? Aquí, bueno, pues le vamos a acomodar aquí los... O sea, ya directo. Sí, sí, sí. Así como va. Ya nos vamos así. Vamos a acomodar a los niños. Vamos a ver el bastón. Entonces va directo a la charola. Ah, mira. ¿Cuánto tiempo tarda en el horno esto? Pues aproximado de unos 25 minutos, de 20 a 25 minutos. Este es el ate para la decorada final. Higo. Higo. Y ate. Y ate. Una en cada espacio. ¿Y tiene algún significado? Son las gemas de la corona. Ah, son las coronas, ¿no? Ah, sí, poquitos. Qué rey. ¿Los dos? Sí, sí, sí. ¿Así? Así, mero. Ay. ¡Wow! ¿Qué hicimos nosotros? Exactamente, así. Porque nos lo conocí. Venga, chulito. De la orilla, de la orilla. Cuidado. ¡Ay! ¡Ay! Venga, chulito. Ah, me quedé. Ahí estoy viendo. ¡Y! Ahí se ve. Ya se vio, ya se vio. Ahí está el niño, mi querido Chulito. ¿Son dos? ¡Y! Chulito. Pues les tenemos una sorpresa. ¿Estás preparado, mi querido Aron? Sí, vamos. Vámonos al foro con todo y la rosca. Y el chulito ya beben los tamales. Así que agárrenle, chulito. Ahí está mi caliente. Vámonos, chulito. Y aquí la tiene la tradicional rosca de reyes. Bienvenida a Diana Tobías, a Socorro Castillo, que están con nosotros. A ver, de entrada, ¿cuánto tiempo se tardan en preparar una rosca de este tamaño? Aproximadamente siete horas. ¿Siete horas? Sí. ¿Y en qué horno entra algo así? Es un horno que tiene la... donde se meten las charolas de dos y medio. Por parte. O sea, si entra. Ah, no. ¿O todas? ¿O todas? ¿O todas? ¿Qué si entra? ¿O por partes? Por partes. ¿Y pueden hacerla más grande? Sí. Va, negro. O ya no he hecho una más grande. Pero aparte, si entra en nuestro cuerpo, ¿cómo no entra en el cuerpo? Claro. Bueno, ya estamos listos porque aparte la podemos rellenar. ¿De qué digan, chicas? Que si de nata, ¿de qué más la podemos rellenar? De durarnos con crema, de presas con crema, de salzamora con queso filadelfia, tenemos Nutella. Estamos listos porque también el staff se me va a formar porque vamos a ver a quién le sale chiquillo. A ver, tú, man, vas tú primero. Yo, 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 yo. Tú primero. Tú primero. Porque hay que esculcarle, ¿eh? Nada de que se me hacen guajes y se tragan a... En mi Dios. Venga, Tania. Ahí está tu platito, ma. Que es de buena suerte. Ay, yo lo vi muy chiquito. Ya el lunes empiezo la dieta. Ah, caray. A ver, queremos que lo abras. No, no tiene. Partido y todo dice la jefa. No tiene. Vas, digo, Rafa. Ahí. Pues por de acá, mira. De donde quieras. Ay, no, sí tiene. Sí tiene. Sí, sí tiene. Oigan, este también tiene. A no te mataras con los camales. La escalona. ¿También la escalona? No, no tiene. No, no te hagas. No, nada más lo voy a rellenar, pero no tiene. Fíjate, fíjate. Ahí va, ahí va. Ay, qué rica. Yo siempre les doy lo que quieran. Es que a mí me gusta esta parte de como el pan. Ah, el mío tiene también. ¡Eh, Martita también! Este lo tiene. Te lo abro, si quieres para ti. A mí siempre me sale. Ven. Siempre me sale. ¡Eso, Martita! Siempre me sale. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? A ver, ¿quién sigue? Yo ya no me salió. A ver, por favor, pónganse de este lado, muchachos. Ándale, vamos. A ver, detrás de él, muchachos. ¡Ay, no, sí me tocó! Todas traen. Todas traen. Yo creo que todos los cachitos. ¿Cuántos le ponen? 40. No, hombre. Es la tragazón de tamales. No, te toca porque te toca. Producción, no se hagan. Sandra, no te hagas. No le saquen. Pásale. Pásale, guapas. Órale. Órale, jefa. Van. ¿De qué lado? Está deliciosa. Deliciosa. Muchas gracias. Oye, ya está el lado lleno. Qué buena idea, ¿no? No se hagan. No, estamos innovando también. Desfruta. Todo es natural. Sí, no salió. No te hagas. Sí, a Sandra. Ahí está, ahí está. Ahí está, Sandra. Órale, me presta. A ver. Se me hace que todos traen, que todos traen. No. A la pata, a la pata. No. Hijo de la pata. Venga, pendea. No. No. No, no importa. No importa. A ver, así con la... Exacto. Pásano. Nada. Pero si le salió. No. Ah, OK. Ah, sí me salió. Sí, me salió. Sí, me salió. ¡Esto! Mira, vamos contigo, Tania, que le hace agua a la boca. Ahí te guardo tu cachito. Ya les pude.